A ti borrando recuerdos que atormentarás Todas las dulces memorias que renacerán De tus gestos y miradas puedo denotar Un lindo interés genuino por mi bienestar Esos rostros verdaderos salen a la luz A veces son poco tarde, esa es la verdad Ojos sordos, mentes necias, nada por detrás Pero para qué esconderse en esta sociedad Ya no hay barcos, ya no hay velas Ya no hay fuego en eso que era Las segundas intenciones en primeras posiciones Una cara de desprecio contra un profundo silencio Y si se juega fuego a fuego Hay cenizas y un incendio Si hay confianza las palabras tienen su valor Siempre la cabeza fría para así pensar Pues la decisión incierta puede provocar Una herida en las personas que cuesta sanar Ya no hay barcos, ya no hay velas Ya no hay fuego en eso que era Las segundas intenciones en primeras posiciones Una cara de desprecio contra un profundo silencio Y si se juega fuego a fuego Hay cenizas y un incendio Ya no hay barcos, ya no hay velas Ya no hay barcos, ya no hay velas Ya no hay barcos, ya no hay barcos, ya no hay barcos Ya no hay barcos, ya no hay barcos, ya no hay barcos Ya no hay barcos, ya no hay barcos, ya no hay barcos Ya no hay barcos, ya no hay barcos, ya no hay barcos